Bailarás, bailaré, bailaremos los dos y en la noche gritaremos nuestro amor Bailarás, bailaré, bailaremos los dos de la mano nos verá el sol Bailarás, bailaré y esta noche te daré un beso la alegría de sentir nuestra vida creciendo Cantarás, cantaré, cantaremos los dos y tu voz en mi guitarra vivirá Cantarás, bailaré, bailarás, cantaré en un mundo de felicidad Bailarás, bailaré y esta noche te daré un beso la alegría de sentir nuestra vida creciendo y en un mundo de felicidad 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 Cantarás, cantaré, cantaremos los dos y tu voz en mi guitarra vivirá Cantarás, bailaré, bailarás, cantaré en un mundo de felicidad Cantarás, bailarás, cantaré en un mundo de felicidad El monstruo es su amor